Con un paro nos toman dando y ajoicamos, todo nos toman haciendo. ¿Y por qué vino el problema? Por nada, nos pararon, nos preguntaron ni por papel ni por cédula. La policía de aquí, de esta república, eso es hoy, pero son los papeles de aquí que hay. ¿Ustedes no se pusieron en el malcriado? Mira, mira, de tantos hoy, pijalándome los cabellos y de toque. En ningún momento, en ningún momento, en ningún momento. ¿Ustedes se resistieron cuando los detuvieron? No, nada. Ellos no me agarraban, ponen bien gordos, pues nada. ¿Qué ustedes les hicieron? ¿La policía de ustedes les hicieron? Nada, nada. ¿Aún no estaban parados? ¿Qué ustedes trabajan? Yo trabajo concreto, yo soy vaciador, emprengo, trabajo yo. ¿Quién? ¿En qué iban ustedes? Yo estaba trabajando en ingeniería. ¿En qué ustedes iban? Un motor. Un taller. Pero cuando le den el gesto, ¿ustedes el gesto vieron? No, 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 ellos nos agarran ahí, paiteados, sentados. De los motores, hablando. ¿Cómo? ¿Qué decían ellos cuando le daban los motores? ¿Qué van a decir ellos? Hoy, hoy, hoy. Son los que están los niños agarran, díguese. ¿Qué hacen este hoy? Bueno. ¿Entonces están detenidos ahora ustedes? ¿Por qué? ¿Qué alegan ellos? ¿Qué están detenidos? Supuestamente, pues nosotros les dimos golpear. Ellos les vienen a esos tormentos aquí para acá. ¿No les fueran encima a ellos? No, no. Ahí es como. Pero son más de 20. Hay policía que dicen... Vienen con 50 policías y más, y dos infelices como estos. Vamos a meter el respeto a ellos. ¿Hay policía que dicen que ustedes lo agredieron? Sí. ¿Ellos dicen que ustedes lo agredieron? Sí. Y dicen ellos, ¿por qué no lo agredieron nosotros? Y yo lo decíste. ¿Dónde estuvieron? Pues redaba. Entonces se lo llevaron al destacamento. Y después que están en el destacamento, que lo tienen retenido, se supone que no deberían dar el golpe porque ya están retenidos, están bajo sus responsabilidades. Y le dieron un regalo al golpe, porque está la muestra. Le dieron un golpe que eso me va a decir. Entonces yo estaba en el destacamento y escuché a los policías tener conversaciones hablando de lo que le van a hacer a ellos dos. Pero yo no sabía que se trataba de mi hermano. Yo pensaba que era de otra persona. Y estaban ahí, pero no se le acuerdo de lo que van a hacer. Pero vamos a hacer una vuelta, vamos a hacer otra, vamos a hacer otro. Simplemente porque se resistieron al arresto. Porque tengo entendido que si yo estoy en la calle, usted me pide mi ciego, llevo la muestra porque me lleva a preso. ¿Dónde son ustedes? De Matanza. ¿En qué cuesta y fuese? En Mari López. ¿Y nombre suyo señorita? Jessica Giro. ¿Y de tu hermano? Jeffrey Giro. ¿Y a los otros jóvenes? Eh, no recuerdo bien el nombre porque es la pareja de la señorita. Espera. ¿Y el barrio que llego en el nombre? ¿Y el otro pintor? ¿Y el otro pintor? ¿Y el otro pintor? No, no, no. ¿Y el otro pintor? No, 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 no.